Una determinación porque llovió muchísimo durante los partidos y se hizo pesado por lo pesado que estaba en la cancha y por la lluvia. En su proceso de recuperación vienen bien y así que creo que si todo marcha como hasta el día de hoy, creo que tanto a Valdés y a Borriarán lo vamos a tener a la orden y esperemos no sufrir ningún contratiempo más. ¿Beto? 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 Bueno, si nos vamos con el Armando en lo que nos responden en toda la entrona. Profe, buenos días. Armando Navarro de Futbolería y Ecos Deportivos. Más allá de que evidentemente hubo dos ausencias que no estaban previstas para este partido amistoso, el último en el que cerró la pretemporada. Y de la ausencia obligada de Brian Lozano. Y si bien es cierto que en este tipo de partidos el resultado es lo menos importante, también es cierto que el resultado es consecuencia de simple y sencillamente pensar que es producto del funcionamiento. Y a mí me preocupa que el equipo haya mostrado dos caras muy diferentes. Una primera mitad en la que hicieron las cosas bien, neutralizaron al rival, generaron oportunidades y se fueron con ventaja de un gol por cero. Pero en el segundo tiempo, en los primeros 25 minutos, el equipo cambió diametralmente. Y ahí fue donde Monterrey pudo aprovechar para darle la vuelta al partido. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? Bueno, sí, que la verdad lo vimos de la misma manera. Sobre todo defendimos muy mal, una cosa que hemos hecho muy bien en el primer tiempo. Y nos deja ciertas desnudeces en algunas cosas que tenemos que trabajar. Pero obviamente, siempre digo lo mismo, ¿no? Todos tomamos los partidos amistosos de distinta manera. Nosotros nunca privilegiamos el resultado de los amistosos. Lo que estamos dentro de un proceso de trabajo, y nuestro objetivo, obviamente, es el inicio del torneo, Cruz Azul. No sé, por ejemplo, hay técnicos que hacen un doble horario el día antes de un partido, y hay otros que no. Entonces, generalmente, cuando jugaban, cuidás a los jugadores en las cargas y tratás de que lleguen totalmente recuperados. Para nosotros era importante, sobre todo el funcionamiento, de algunas cosas que queríamos ver, el primer tiempo nos dejó satisfechos, por más que tenemos que tener más volumen de juego. Pero quizás por las características de los jugadores que teníamos y de la formación que nosotros empleamos. Por ejemplo, jugó Adrián Lozano, que todavía él está muy lejos de su nivel, porque lamentablemente, por la lesión que sufrió junto con el juego Lozano, él se perdió toda la pretemporada. Pero nosotros queríamos, a pesar de esa distancia que él tiene con los otros compañeros, queríamos ponerlo para que tuviera un esfuerzo físico y le sirviera como una carga de trabajo. Más allá que, seguramente, si yo tenía que tomar la decisión de poner a los 11 mejores en ese partido, seguramente Adrián no puede estar, porque, vuelvo a insistir, no hizo práctica y no participó en nada en la pretemporada. Pero lo priorizamos como el trabajo de él y no priorizamos la mejor formación con Monterrey de los que estaban mejor en ese momento. Y así también, repito, con las cargas de trabajo, que fueron distintas. Pero sí, obviamente, con un coincido contigo, que hicimos cosas bastante buenas, digamos, en el primer tiempo y no, sobre todo, al inicio del segundo, por más que generamos algunas situaciones en el segundo tiempo, pero la defendimos muy mal y cometimos errores muy bizoños, digamos, a jugadores de mucha jerarquía como son los de Monterrey. ¿Y ti? ¿Qué tal, Profe Guillermo Armada? Buenos días. Buenos días. Saluda Luis Jiménez. Pues aquí, preguntándole ya precisamente en lo que será el partido contra Cruz Azul. Profe, ¿usted cree que Cruz Azul tenga una ligera ventaja por esta participación que tuvo en la Copa por México, a diferencia de Santos, que no tuvo tanta participación, excepto los tres partidos de pretemporada? ¿Cree que llega el Cruz Azul a mejor ritmo a enfrentarlos este sábado? Bueno, siempre digo lo mismo. No me gusta poner excusas y cuando empecemos el campeonato todos vamos a empezar de la misma manera, de cero y tengamos o no deficiencia de cualquier índole, tenemos que suplirla con deseos, con ganas, con garra, con lucha y obviamente con fútbol, que es lo más importante. Pero si vamos estrictamente a los papeles, obviamente que sí, porque tuvo un torneo de preparación y el ritmo de competencia de la única manera que se adquiere es compitiendo, no hay otra. Y te vas desnudando ciertas carencias y te va, obviamente, fortaleciendo algunas cosas que haces bien. Pero vuelvo a insistir, no lo quiero, no me gusta nunca y siempre se los preguno a los jugadores que cualquier deficiencia que tengamos debemos suplirla con otras cosas. Y para nosotros es un partido trascendental, vital y muy motivante para todos y lo único que nos puede dejar conforme es traernos el triunfo allá de Ciudad de México. Así que vamos con esa intención. Después hay un rival en frente que obviamente nos va a complicar, que tiene una muy buena plantilla, tiene muy buenos jugadores y tiene un rodaje distinto al nuestro. Pero las intenciones nuestras van a ser las mismas, tratar de ir a ganar. Beto. Buen día, profe. Buen día, Beto. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno, profe. Pues aprovechando el turno te voy a soltar dos o tres preguntitas, profe. Primero, te hablaste un poquito de Cruz Azul. ¿Lo consideras, allí de inicio del torneo, como candidato al título, el rival al que te vas a enfrentar? ¿Cómo hacerle daño el sábado, profe? ¿Y qué tanto va a repetir el cuadro que vimos contra Monterrey enfrentar a Cruz Azul? Bueno, voy a empezar por la última. No te voy a decir porque no voy a vigar un poco a los rivales. Pero seguramente va a depender de la recuperación de algunos jugadores que estén mejor. Y ojalá que podamos tener la mayoría del plantel a la orden, cosa que nos beneficie en elegir una formación que nos satisfaga desde el punto de vista futbolístico. Obviamente, Cruz Azul es uno de los candidatos, primero, por la plantilla que tiene. una plantilla muy amplia con grandes jugadores, tiene un muy buen entrenador, es un equipo grande, es uno de los candidatos. Pero eso, como le digo a los jugadores, nos tiene que fortalecer. Enfrentar a equipos importantes siempre nos tiene que ser una motivación extra y, bueno, tenemos que dar la talla de que estamos hechos y seguramente, bueno, insistí, para nosotros es muy importante arrancar ganando. Así que vamos a ir con la misma intención obviamente que respetamos al rival como todos los demás, pero creemos firmemente en lo que estamos haciendo, en la plantilla que tenemos y obviamente la confianza de traernos un buen resultado. ¿Faltó alguna más, Beto? Pero si me puedes dar tu opinión de Siboldi, profe, ¿cómo hacerle daño al equipo de Cruz Azul? Bueno, obviamente que siempre digo lo mismo, lo más importante para hacerle daño a los rivales es sacarle la pelota. Esto se juega con un balón solo, saber administrarlo, vamos a ir a jugar a la altura, que es importante la tenencia del balón siempre con un propósito, ofender y agredir al rival. Obviamente lo hemos estudiado bastante, tiene fortaleza y tiene algunas debilidades que nosotros trataremos de explotar. Así que, y Robert, no tengo que hablar yo, es un gran entrenador, muy capacitado, tiene una amplia trayectoria en el fútbol, no solo como entrenador, sino como futbolista, cosa que para mí genera un plus con una cantidad de conocimientos que uno va adquiriendo desde muy joven y bueno, seguramente va a ser tanto por Robert o por la plantilla, un rival durísimo y bueno, trataremos de, insisto, de estar a la altura del partido, que también nos dejó un sabor amargo el último partido que enfrentamos a Cruz Azul porque hicimos muchas cosas mal y creo que fue el peor partido que jugamos desde que estamos nosotros en el club. Así que, también por ese lado tenemos una especie de, no de revancha porque aquellos ya los partidos los puntos se nos fueron, pero sí una demostración de que nosotros podemos hacer mejor las cosas que le hicimos aquel día. Daniel? 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 Hola profe, buenos días, Daniel Velasco de TUDN. Buen día. Por ahí se me fue un poco la señal del interred y no escuché muy bien la última respuesta pero iba para allá mi pregunta. La última ocasión en la que se presentaron en Ciudad de México en otro estadio pero en Ciudad de México frente a Cruz Azul no fue muy agradable, me atrevería a decirte que fue el peor partido de tu estancia en Santos. Entonces, ¿cómo hacer para que no suceda lo mismo? Bueno, es imposible que juguemos tan mal como ese día por más que intentemos. Hicimos... ...de ellos no hay nadie más que tenga dolencias que pueda... Se está cortando tu audio. Daniel, si puede repetir la pregunta, por favor. Se cortó, creo. Sí, se cortó. Yo le entendí parte de la pregunta pero no sé si querés. ¿No está dañado? ¿Se lo respondo o no? ¿Lo escuchaste ahí, Daniel? Sí. ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? Sí, la primera, bueno, la primera pregunta era, ¿cómo hacer para que no suceda lo... se está cortando un poquito la conexión? Si querés, ya lo mismo. Vamos a... Vamos a seguir la votación y después conectarte de nuevo. Te damos el turno. Vamos a continuar con Aarón. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Saludándote. Bueno, gracias, igualmente. Saludándote con gusto. Yo te quisiera preguntar en el tema de la afición, ya se han jugado estos partidos de preparación, sin gente en las tribunas, que es algo normal, pero ¿cómo esperas, cómo vivir estos partidos ya de la competencia formal sin gente en las tribunas? Bueno, obviamente que a todos nos gustaría jugar con gente, pero esta problemática que estamos viviendo es completamente justificado, por más que, desde mi humilde opinión, se se habilita un teatro que es espacio cerrado, el fútbol con amplitud de espacio me parece que sería más viable, porque es al aire libre y se puede separar la gente, pero bueno, son unas circunstancias que no soy más especialista en opinar. Pero sí, obviamente es una normalidad nueva que es difícil de asumir, sobre todo a la hora del partido, porque uno está muy acostumbrado a jugar con gente, con público, con los jugadores, pero como también repito siempre y se los insisto a los futbolistas, cualquier problemática que tengamos el día del partido tenemos que solucionarla y adaptarnos rápidamente. Así que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y lo único que vale después, por más que hay, es el resultado del partido, y haya o no haya gente, nosotros tenemos que tratar de traernos los tres puntos, por más que va a haber muchas dificultades. esa es nuestra intención y bueno, tenemos que suplir cualquier deficiencia de adaptación, quizás a esta nueva normalidad, con ganes y con fortalecimiento grupal. Así que, seguramente no va a ser tan motivante, repito, que la gente a veces te da un plus desde afuera, pero también no va a sufrir el equipo rival, así que estamos en las mismas condiciones y ojalá que rápidamente se solucione esto y vuelva la gente a la cancha, que es parte importante del espectáculo. Sabaleta. Sabaleta. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Carl. Perfecto. Ok, perfecto. Profe, buenas tardes. Un saludarte, Carlos Sabaleta. Grupo Imagen. Profe, preguntarte, más allá de, obviamente, el trabajo del día a día que haces perfeccionando el plantel, buscando tu once, tu once ideal para ese torneo, mi pregunta sería más allá, ¿cómo están los jugadores? Digo, hablando del tema del miedo hacia encargar el torneo, hemos visto que en algunos otros países, algunos jugadores, cuando son torneos amistosos, pues no lo quieren jugar, se sienten con un poco de miedo, ¿cómo manejar esta psicología con el jugador? Hablando, digo, en tu experiencia en la carrera futbolística, no solamente en Santos, sino a nivel mundial futbolísticamente, ¿cómo llegar al jugador para que le pierda el miedo, este miedo al contagio y a esta pandemia? Bueno, lamentablemente es una situación que nadie quisiera vivir y que nos ha tocado vivir a todos, generalmente, es muy personal, quizás algunos tengamos que insistirle que se cuide, que se proteja, que utilice los métodos que tenemos que utilizar para protegernos, porque no tienen temor y otros quizás se exceden en los cuidados, entonces, es un, es parte de, digamos, genizar el grupo para que todos tengamos las mismas precauciones y algo que hemos establecido, lo que pasa es que nosotros hemos estado mucho aquí en el TCM y es un lugar privilegiado por la estructura que tiene el club, que mantenemos mucho la distancia, hemos tomado mucho cuidado, lamentablemente, o por suerte o por mérito de quizás de la sanidad, este, no hemos sufrido contagios después que empezamos a entrenar prácticamente, este, vamos a tocar madera, pero sí vamos a empezar a viajar y eso siempre es ponerse un poco más, sobre todo a lugares que quizás esté más complicado que Torreón, vamos a extremar los cuidados y hemos hablado mucho con los futbolistas y, bueno, tenemos que seguirnos cuidando a muerte, este, es la única cosa hasta que salga la vacuna, que ojalá salga rápidamente y nos proteja a todos, pero es un tema que sí, obviamente, es bastante diferente como le afecta a algunos y a otros, en el cuidado, sobre todo al inicio, ahora estamos un poco más confiados, repito, por la buena estrategia que ha adoptado la parte sanitaria del club, conjuntamente con la de la ciudad y, bueno, hemos establecido una cantidad de protocolos que los hemos respetado y nos ha protegido a todos y quizás los positivos los hemos sufrido al inicio y que también eso, por lo que nos han dicho, establece un escudo para los otros, los otros muchachos o la otra parte del staff, este, protege a los otros porque ya hemos sido positivos como en mi caso y ojalá que que no sucedan ni con nosotros ni con ningún equipo más, este, no tengan ningún contagiado y que prácticamente podamos salir rápidamente de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Y ti? Profe, te saludo nuevamente Luis Jiménez del grupo Multimedios. Profe Almada, en medios de comunicación tanto de Ecuador como de Brasil se está escuchando en el nombre de Juan Cáceres, tú ya lo conoces, estuvo en Ecuador jugando, en estas publicaciones comentan que el club ya le hizo un ofrecimiento al Atlético Mineiro, ¿sabes algo de este tema? Y mi segunda pregunta va encaminada también a este tema, también se escucha la posible interés del GEN de Bélgica sobre Gerardo Arteaga, ¿tú, te han comentado algo sobre esta posibilidad? Bueno, de ecuatoriano sí lo conozco, obviamente, porque estaba en el fútbol ecuatoriano y es un excelente jugador, pero no hay ninguna cosa en ninguna de las dos, en ninguna de verdad, porque no, primero por la dificultad económica que está viviendo no solo el club, sino todo el fútbol mexicano y a nivel fútbol mundial, y si nosotros quisiéramos un jugador, seguramente buscaríamos en otra posición, no en la de él, porque en esa posición la tenemos bien cubierta, por más que es un gran futbolista, con grandes condiciones, pero no, yo al menos lo repito, lo deconozco, las dos situaciones, no me sorprende lo de Gerardo, porque ha tenido un gran rendimiento, un gran futbolista, está en un gran nivel, él ha tenido una evolución muy grande desde que llegamos nosotros, y seguramente, si no es ahora, va a ser en los próximos periodos de pase, va a haber mucha gente detrás de Gerardo, repito, por las condiciones, por lo versátil que él, por lo gran futbolista que es, pero sí, siendo precisamente la información de cualquiera de las dos, desconozco, no ha sido un pedido nuestro, y no creo que sea, porque repito, por la situación que está viviendo el club, que no, que tenemos que tener cuidado con los gastos, y si precisáramos algún futbolista, repito, en otra posición, en esa. Profe, nuevamente, lo saludo, preguntarle, por lo que ha visto en la pretemporada, lo que se ha trabajado, y sobre todo, por el partido contra Monterrey, me imagino que evidenció ciertas áreas de oportunidad, hoy, a días, o horas de iniciar el nuevo torneo, el Guardianes 2020, ¿cuál es la línea que más necesita trabajar, o está trabajando Guillermo Almada, o que más preocupación le genera, la defensa, el medio campo, o los delanteros? Bueno, vuelvo a insistir que esto es, son partidos amistosos, ¿no? Ni porque ganemos 5 a 0, ni porque perdamos un partido, este, uno, yo no, en nuestro caso, en nuestra planificación, no es priorizar a los amistosos, es parte más del trabajo que hacemos siempre apuntando a Cruz Azul, esta semana sí vamos a priorizar el partido, este, no lo hicimos la semana anterior, este, ni los otros tampoco, lo hicimos con carga de trabajo bastante pronunciada anteriormente, y siempre repito lo mismo, si nosotros, no sé, no me gustó la parte defensiva cuando en segundo tiempo empezamos con Monterrey, porque tuvimos mucha fragilidad, ella no incluye solo la línea de 4, incluye a todo el equipo, este, porque tuvimos pérdida o falta de crecida en algunos sectores que seguramente el balón no hubiera llegado al nuevo barco que nosotros queremos, que no debemos defender, que cerca de nuestro barco, por más que lo vamos a hacer en muchos momentos del partido, porque vamos a perder algún manejo de balón, porque el rival te empuja, pero, este, incluye todos los futbolistas los movimientos defensivos, lo mismo que el ofensivo, así que, estamos tratando de trabajar las dos cosas, perfeccionar los movimientos ofensivos, y bueno, este, tener una mejor actitud, que la habíamos tenido muy buena en el primer tiempo, pero después perdimos sincronizaciones en los movimientos, y no tuvimos, repito, el mejor desempeño defensivo, sobre todo al inicio del segundo tiempo. Antes de seguir contigo, Beto, nada más la pregunta que nos había hecho Daniel Velasco, que ha retomado el tema de que la salida de Jordi Cruyff es una cuestión de tiempo, si ha habido contacto con la federación ecuatoriana de futbol contigo, perdón. No, no, la verdad que no, ya lo he dicho, que no es así, sí siempre me pone orgulloso que siempre piensen en nosotros como entrenador, desde hace muchísimo tiempo y distintas ejecutivas que han pasado, pero hasta el momento no he tenido ningún contacto oficial. Beto, Beto, insisto, estoy muy enfocado en lo que es lo que es Santos, ya lo dije la semana anterior. Profe, volviendo un poquito a los juegos sin gente en la tribuna, varios jugadores en España han dicho que batallan porque no cambian el chip de un entrenamiento al no sentir la gente en la tribuna, como se sienten como en un entrenamiento, ¿crees que esto puede afectarles, profe? Y la otra, viendo que hay, por ejemplo, en Necaxa 15 casos que acaban de dar positivo en COVID, ¿consideras prudente que ya empiece la liga? Bueno, primero que sí, que empiece la liga, porque tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad, seguramente tenemos que saber convivir por más que vamos a estar en riesgo todos, pero si no nos morimos de COVID no vamos a morir de hambre todo lo que le hacemos a la sociedad porque lamentablemente la economía se para y bueno, el flujo a las casas o la alimentación nos lleva, entonces tenemos que aprender a convivir con todo esto, tomando las precauciones que nos mandan la parte de sanidad y yo creo que ya tenemos que arrancar porque no lo podemos hacer más largo y aparte porque es parte importante de la sociedad la cultura futbolística después la parte si es peligroso del entrenamiento de tomarlo como un entrenamiento porque generalmente un jugador cuando juega un partido amistoso o un entrenamiento se está cuidando de ciertas circunstancias que en un partido no tiene no tiene su cuidado y es parte de nosotros como entrenadores también focalizarlo de que estamos jugando una final para nosotros tienen que ser 18 finales cuando empecemos el campeonato cuando empecemos el campeonato y la primera la que tenemos es con Cruz Azul si tomamos el partido con Cruz Azul como un entrenamiento seguramente nos vamos a tener buen fin o nos creemos algo que no somos aquí precisamos de todo y quizás eso fue parte de lo que nos sucedió en el partido anterior con Cruz Azul que lo tenemos muy claro se lo trasladamos a los futbolistas y ellos también lo tienen claro así que lo vamos a tomar seguramente como un partido definitorio como que fuera el décimo octavo para nosotros y nos diera la clasificación así que tenemos que tomarlo y estamos trabajando en la parte mental con ellos para que lo tomen de la misma manera sin público esa es la realidad Adilla Profesor buenas tardes Cristian Padilla de Megacanal y TVS Deportes te saludo con mucho gusto mi pregunta es el tema de los refuerzos o las incorporaciones que ha tenido Santos en qué nivel físico y sobre todo qué tan empapado se encuentra la gente que llegó en este torneo de la idea futbolística de tu plan de trabajo de tu forma de jugar y qué tan listos o preparados están para ya ser parte o ser algún revulsivo o tomar parte sobre todo por ejemplo el caso de Manuel Vanda por su calidad su trayectoria en qué nivel lo ves tú para que te pueda ser útil por ejemplo en un partido porque pues no lo hemos visto mucho si lo que pasa que hay una una diferencia en la metodología de trabajo que no es mejor ni peor que atrás distinta y él está sufriendo bastante queremos darle la chance de que esté bien fortalecido y no tirarlo al 60 o al 50% está sufriendo por más que ha hecho un esfuerzo muy importante no ha faltado ningún entrenamiento pero todavía le falta ese proceso que yo les dije que iba a llevarle fácil unos dos o tres meses para estar a la altura de los otros compañeros todavía él específicamente en el caso de Valda y en los otros también aparte del conocimiento de lo que queremos futbolísticamente que no es nada extraño pero seguramente esa intensidad y ese ritmo que tienen los otros a ellos les cuesta todavía por más que han hecho la pre-temporada y están mucho mejor desde cuando llegaron todavía están un par de escalones más abajo que los otros por la continuidad y eso no se adquiere en pocos días eso lleva un proceso de trabajo que va dando una continuidad en los entrenamientos y obviamente puede empezar a competir para subir escalones todos se han adaptado muy bien quizás el mejor que se vea de todos ellos en su adaptación es Govea hablando desde el punto de vista físico no desde el punto de vista futbolístico quizás porque también es menos complicado el puesto que ocupa pero también se le ha visto muy bien adaptarse rápidamente a la parte de vista físico y a la adaptación del grupo y de los compañeros y bueno los otros están en ese proceso a él porque llegó un poco más tarde Prieto porque venía de un equipo de segunda división y se ha sumado alguna problemita que ha tenido pero bueno cuando pensamos en ello pensamos en esos jugadores en un proceso de incorporación de a poco en una solución inmediata para solucionar cualquier puesto seguramente en las medidas que tengamos el rodaje del equipo que pensamos bueno a medida que vayamos perdiendo alguna unidad en el correr de los partidos bueno ahí puede aparecer alguno de ellos alternando o digamos ocupando algún lugar de ellos pero están en ese proceso todavía que están un poco más por debajo de los otros vamos con una última de Maribel por favor hola profe muy buenas tardes te saluda Maribel Rangel de Grupo Radio Formulio Radio Torreón quiero preguntarte al día de hoy martes si tienes alguna baja para enfrentar este próximo sábado si tienes algún lesionado ya sabemos que Gorriarán estaba ahí un poquito tocado y cuando viajan a la Ciudad de México perdón no buenas tardes o buen día Maribel porque siempre digo lo mismo en Uruguay hasta que no almorzamos buen día después que almorzamos es buenas tardes aquí yo sé que después tenemos distintas definiciones de lo que es buen día es buena tarde pero si entendí la pregunta bueno ya tuvimos bajas muy importantes ojalá no tengamos ninguna más estamos en ese proceso de poder recuperar a Valdez a Gorriarán y a algún muchacho más que quedó sentido el partido que tuvimos que cuidar y tenemos la esperanza de que podamos contar con ellos para el fin de semana son jugadores muy importantes no quisimos ponerlos en riesgo no tenían nada grave pero si podíamos ocasionarlo si lo hubiéramos puesto y no no quisimos tomar ningún riesgo y bueno esperemos que los podamos contar hoy en día han trabajado con bastante normalidad no han sentido prácticamente que ninguna molestia hasta este momento que ahora voy a a la segunda parte me van a pasar el informe médico del entrenamiento de la mañana pero lo completaron y no hicieron no tuvieron ningún ningún problema así que esperemos que que bueno cuando lleguemos al fin de semana puedan estar a la orden y seguramente vamos a viajar el día anterior a la ciudad de México que no 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 no